Chivas manda a callar a todos y toma dura decisión, Jorge Sánchez traiciona a la América, además guardado provocaría la salida de Fidalgo y se va un crack de los tigres. Con todo este y más, iniciamos Mexicanotas. Jorge Sánchez traiciona a la América Ayer, ya por la noche, la información que soltó León Lecanda sorprendió a todo México. Jorge Sánchez puede llegar al Cruz Azul. Con la salida de Juan Escobar, la máquina busca sí o sí un lateral y ya mandaron una oferta de casi 4.5 millones de dólares por el mexicano hasta las oficinas del Ajax. Sin embargo, dicha negociación no es sencilla. Jorge Sánchez tiene una cláusula de contrato en la cual, si juegan 20 partidos con el Porto, la cantidad de minutos que sea, automáticamente se activa la compra de parte del equipo portugués. El asunto es que desde el Porto ya no están tan convencidos de darle minutos a Jorge, porque le quedan 7 partidos por jugar para ser comprado de manera automática por el Porto. Pero conforme se acerca a esa cifra de los 20 partidos, le han ido relegando a la banca. Aquí es donde la decisión de Jorge toma relevancia y el motivo por el cual muchos en el América consideran estarían traicionando al equipo. Y es que hay que recordar que en el AME también buscaron a Jorge Sánchez en este mercado, pero el jugador confiaba en sumar minutos con el Porto. Ahora que vio que las cosas no iban como él quería, según el periodista Alejandro Albañanos, ya le dio el sí a Cruz Azul para volver al fútbol mexicano. Ajax sabe que los planes del Porto es dejarlo en la banca para que la cláusula no se cumpla, así que la oferta de Cruz Azul ha caído de maravilla. Y por esta razón estaría cerca de volver al fútbol mexicano. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Es traición a la América? ¿Será un buen fichaje para el Cruz Azul? Los leemos en los comentarios. Tigres inicia ganando en el torneo. La jornada 1 terminó con el juego entre León y Tigres, en donde el equipo de Nuevo León se impuso por un marcador de 2 a 1 en su visita. Al minuto 50, León se adelantó con el gol de Ángel Mena, que tras la revisión del VAR dieron por bueno, ya que lo habían anulado. Pero al minuto 62, Sebastián Córdoba puso el empate tras un disparo de fuera del área, mismo que entró pegadito al poste, haciendo imposible que Cota llegara a ese balón. Pero fue al minuto 77 cuando la mejor parte llegó, al menos para Tigres y Guignac, porque el francés sigue haciendo historia con los felinos. En un tiro de esquina, el 10 de los Tigres estuvo atento para empujar el balón al fondo de las redes y con esa anotación llega a 200 goles con los Tigres. Al final, con esta victoria de los felinos, la jornada 1 nos deja la tabla general de la siguiente manera. Los primeros 4 lugares son para América, Rayados, Tigres y Necaxa. Del puesto 5 al 10 están Atlético de San Luis, Pachuca, Pumas, Toluca, Querétaro y Santos. Del 11 tenemos a Chivas, Atlas, León, Cruz Azul, Juárez, Mazatlán, Puebla y Tijuana. ¿Cómo le fue su equipo en esta primera jornada? Pónganlo en los comentarios, gambeteros. ¿Se va Fidalgo por culpa de Guardado? Desde ayer les informamos que las ofertas por Fidalgo ya han comenzado a llegar y con mucha fuerza. Ahora se sabe que el equipo que más está presionando por la compra de Fidalgo es el Betis. Y sí, el culpable es Andrés Guardado. El mexicano decidió tomar la oferta de Grupo Pachuca para que se dé su regreso al fútbol mexicano tras 17 años en Europa, por lo que pidió su salida del Betis, algo que en el equipo no tenían pensado ni planeado. Ante esta sorpresiva decisión de parte de Guardado, es que el Betis se ha puesto en contacto con la directiva de la América para negociar por Álvaro Fidalgo. Y es que ahí les va por qué Fidalgo es el elegido de parte del Betis. Guardado tenía pasaporte español, es decir, no contaba para el Betis como un jugador con plaza de extranjero. Así que no pueden ir por un extranjero, porque por reglamento Andrés no ocupaba esa plaza. Y dentro del mercado español, las opciones que hay no convencen del todo al entrenador, pero Fidalgo sí es un jugador que han seguido desde hace tiempo. Al no ocupar plaza de extranjeros, era un jugador que desde hace tiempo le han dado seguimiento, que es un jugador accesible en precio y, por supuesto, la buena relación que hay entre ambas directivas. Es por eso que el Betis va por el maguito. ¿Creen que estamos viendo los últimos partidos del español dentro del fútbol mexicano? Vamos ahora con las mejores siete gambetitas del día. Siete. Oficial el regreso de Guardado. El León ya hizo oficial el regreso de Andrés Guardado al fútbol mexicano. Tras 17 años en Europa, el Principito ya está de regreso con la fiera y es el bombazo de León para este torneo. Seis. Rafa Márquez en el once histórico. La Liga dio a conocer el once histórico del Barcelona, pero en el siglo XXI. Y a resaltar, es que colocaron a Rafa Márquez dentro de este mejor once. Y es que no podemos negar que el Príncipe de Cataluña fue todo un crack con el equipo catalán. Cinco. Siempre sí se podría ir. El Barcelona de Guayaquil tiene negociaciones con Rayados por Joao Rojas. Y aunque no es un hecho que todavía no esté destrabada su salida, de nuevo se abre la posibilidad de que pueda salir del equipo. El problema es que acepte salir. Cuatro. Rayados empata con River Plate. Ayer Rayados jugó un partido amistoso en contra de River Plate, mismo que parecía la pandilla se iba a llevar la victoria por la mínima diferencia. Al final del partido, el equipo argentino empató el marcador. El gol de Rayados fue de Rodrigo Aguirre y la meta estuvo chido. Tres. Fría despedida para Alexis Vega. Ya todos querían a Alexis Vega fuera, pero es que la manera en cómo lo despidieron en redes sociales no se había visto en Chivas. Es más, hasta el chicote le dieron las gracias, pero a Alexis solo le dijeron que después de cinco años en el equipo, dejaba de formar parte de Chivas. Más frío que el corazón de tu ex. Dos. Tigres presenta raro jersey. Los tigres presentaron su nuevo jersey. Un poco extraño, ya que tiene un color que simula la lava volcánica, pues el uniforme está inspirado en el apodo que lleva el estadio universitario, que es el volcán. ¿Les gusta este jersey, gambeteros? Uno. Viñas podría entrar al quirófano. El delantero uruguayo viene cargando un problema con su hombro desde hace varios meses, así que podría entrar al quirófano y ser operado, por lo que podría convertirse en baja de león durante algunos meses si es que lo opera. ¿Se va un crack de Tigres? Sabemos que Tigres es uno de esos equipos que mueve muy poco su mercado. Casi no salen jugadores y los que llegan realmente son muy buenos jugadores. Por eso, ahora suena la salida de un jugador que ya lleva mucho tiempo en el equipo. Para muchos puede llegar a ser una sorpresa. Eso sí, para los seguidores de Tigres puede ser una buena noticia, pues Luis Quiñones ha sido uno de los futbolistas más criticados en los últimos torneos del equipo. Luis poco a poco ha perdido la titularidad. Para si Boldi de plano se ha convertido en un jugador con pocas opciones, que ya no solo para ser titular, sino incluso para ser un buen revulsivo desde la banca. Es por eso que al interior del equipo y en la prensa regia, ya se habla de una posible salida del jugador y Santos Laguna estaría interesado en sumarlo. Aunque ojo, no es un hecho de que vaya a salir, es una opción que manejan los Tigres, también para que Quiñones tenga más minutos de los que se estima pueda llegar a tener en este torneo. De momento eso solo es una opción, pero si Tigres necesita dar de baja a un jugador, créanme que Luis Quiñones es la primera opción. Chivas manda a callar a todos y toma dura decisión. Que si las Chivas USA regresaron, o si las Chivas Rayazas estadounidenses y demás. Burlas que le han hecho al equipo tras el fichaje de Kate Cowell. Lo que es un hecho es que quienes están más preocupados son los aficionados de otros equipos. Los chivermanos están contentos con la llegada de Cowell. Y por eso el mensaje de la directiva es claro, vamos a seguir yendo por jugadores con doble nacionalidad. El mercado de fichajes para Chivas siempre es muy complicado. Es por eso que Fernando Hierro, desde que llegó, dejó claro que en Chivas van a jugar todos aquellos futbolistas con doble nacionalidad y punto. Desde dentro del rebaño ya se filtró la información que va a marcar los siguientes mercados de Chivas. Va a seguir buscando jugadores como Kate Cowell. Si el mercado mexicano le cierra las puertas a Chivas, irán a buscar otras opciones para reforzar el equipo. Es una decisión tomada y no se van a echar para atrás. Esto quiere decir que cualquier jugador que por derechos constitucionales sean mexicanos, pueden jugar en Chivas así de simple. Así van a ser los próximos mercados de Chivas. Seguirán buscando en la Liga MX. Pero si los bloquean o les venden más caro como siempre pasa, la decisión es ir por jugadores con doble nacionalidad. Claro mensaje de parte de la directiva de Chivas, callan todas las críticas que han hecho contra el rebaño. Y por supuesto, marca un antes y un después en la historia de Chivas. Pues ahora será bien visto dentro del rebaño ir al mercado internacional en la búsqueda de jugadores con doble nacionalidad.